Cobertura en video de su periódico El Mañana Los tres reguiletes de gran tamaño instalados en el Parque Viveros y el Parque Narciso Mendoza fueron derribados. A primera hora, personal de Parques y Jardines empezaron a quitar el reguilete que estaba en el Parque Narciso Mendoza y el cual fue colocado en el presente año. Posteriormente llegaron al Parque Viveros donde desbarataron el reguilete instalado al lado del acuario, y no tenía más que 15 días de haberse puesto como parte de dicha obra y que cabe destacar que actualmente el acuario se encuentra cerrado, debido a que el entonces presidente municipal, Benjamín Galván Gómez, lo inauguró sin haberlo concluido. Por lo tanto, el gobierno actual realiza las adecuaciones y su conclusión para ponerlo a disposición del público. Los trabajadores continuaron quitando el reguilete que estaba colocado dentro de la alberca Camecuaro, el cual fue el primero en colocarse a mediados del año 2011, cuando se instaló el tobogán que adorna esta área recreativa. El diseño del reguilete en estas estructuras metálicas formaban parte del logotipo municipal pasado y del eslogan Nuevo Laredo se transforma contigo. Además de estos adornos, gran parte de espacios públicos de la ciudad, paredes, bardas, mallas, juegos infantiles, parques y otros espacios, fueron tapizados con los mismos logotipos. Con información de Claudia Velázquez, imágenes Sandra Jasso, postproducción El Ángel del Aire. Cobertura en video de su periódico El Mañana.